Ah, pues mira, esta fue una idea que se me ocurrió, porque siempre he pensado en los abuelitos, me ha gustado mucho trabajar con ellos, pero me daba tristeza verlos como que apartados, como que alejados, entonces yo tenía la idea de que fuera, de que hicieran algo en lo que se sintieran útiles, y pues mira, salió esta idea y gracias a Dios la presidencia auxiliar nos apoyó, le doy las gracias al profesor Concepción Cabrera Amador, que siempre nos ha apoyado y pues ya, ya está aquí nuestro proyecto. Sí, mira, este es un proyecto que llevamos a cabo desde el mes de octubre, ha sido un trabajo muy difícil, hemos trabajado a marchas forzadas, pero créeme que mis abuelitos le han echado muchas ganas, créeme que este es un trabajo que te puedo decir que en donde han puesto su mejor esfuerzo, su mayor empeño, y primero Dios esperemos ver los resultados. Mira, yo invito a tu público, Mar, a que nos compre una piñata, mira, esto es para ellos, la idea se hizo para que ellos tuvieran un ingreso extra, para que se pudieran comprar algo en Navidad, entonces yo le pido a tu público que por favor, que si van a comprar una piñata, no la compren en otro lado, que nos la compren a nosotros, de verdad, nuestros abuelitos la hicieron con un entusiasmo enorme, hay unos que ya no ven bien, que ya no pueden recortar, entonces créanme que si ustedes le compran una piñata a ellos, ellos van a poder comprarse algo en Navidad, Omar. Ah, mira, las piñatas están en exhibición y en venta en Presidencia Auxiliar de Acá de Jicolapa, en Tienda Doña Leo, que está a un costado del Jardín de Niños, y en la unidad de Acá de Jicolapa, en la carnicería Doña Vicky, entonces ahí las pueden adquirir, Omar. Las que estamos acá, Omar, son los días martes de 2 a 5 de la tarde y miércoles a la misma hora, le hacemos la cordial invitación a todos los abuelitos que deseen integrarse, mira, es una labor bien bonita, de verdad, que para la gente que ha trabajado con los abuelitos, créanme que te llevas muchas bendiciones, aprendes muchísimas cosas, pues yo los invito a que se integren al equipo de trabajo, como dicen las mismas abuelitas, venimos a cantar, a bailar, a aprender manualidades, a cocinar, es una labor muy bonita, Omar.